Hola amigos Un vlog más Digo, un día más de un vlog más Perdonenme, es que Me acabo de despertar y pues Ay, me voy a poner las ligas Ay, siempre me olvido algo Ahora no se me olvidaron brochas Oigan Pues voy corriendo, corriendo Porque Ahorita ya 7.45 tengo El primero El primero, no me voy a quejar Pero a las 8 y media tengo O los otros en la segunda Entonces tengo que agarrar taxi ¿Lo lograré? No lo sé Déjenme, ahorita les grabo Ay bueno, les contaba Este Les contaba, les contaba, les contaba Mis primeras citas son a las 8 y media Que de hecho ni me han mandado me casi O sea Yo estoy, miren A ciegas Pero voy a tener que Ir en taxi Y, o sea, no hay problema En el taxi Pero el problema es que a veces no hay Bueno, aparte de que cobran 70 pesos A veces no hay Pero Bueno Bueno, bueno Ni modo Pero bueno, ni modo Friends Así es que bueno Voy a caminar Voy a tratar de maquillar rápido Que déjenme les cuento Bueno, no, no les cuento Porque Voy a quedar peor yo Como mensa Como si me paren Pero bueno Déjenme Rapidito, rapidito La maquillo Y ya Espero sí Espero que siga ya en el taxi Friends Pues ya acabé la primera Son las 8.20 Le hablé al taxi Y ahí vienen Oigan Pero déjenme les platico algo Miren Justamente yo por eso les digo Que no me hagan citas Tan Lejanas El año pasado Como en agosto Háganme ustedes el favor Creo Bueno, ahorita checo bien Para darles el dato Pero sí Más o menos Esperen En julio Ya Quedrán En julio En julio Me habla una mujer Que Ah, para hacer cita Y yo Sí Te comento Y así Y que me dice Ah, pero es para Junio Del próximo año Y yo Sobre este Le dije Ay, es que ahorita No tengo agenda abierta No, que sí Que yo te quiero apartar Y yo, bueno Y así Y en esos mensajes Desde el año pasado Casi O sea, ya casi un año de eso Me Me dice Yo le dije Ah, pues si son más de cinco Te lo dejo en tres cincuenta Friends Hace un año Hace un año Bueno, déjame comentarles Y perfecto Ay, pero ya Ya, ya Y déjenle hablar Ya le hablé Al señor del taxi Sobre, friends Ando con Al todo Al todo Al todo Déjenme les platico Friends Hubo mucho Mucho que platicar Pues hagan de cuenta Que les cuento Que Este Pues ya Maquillé allá A la muchacha De Ay, creo que ahí Sí les grabé Bueno Ya vino el señor Del taxi Por Bueno, fue por Mi haya Morelos Me trajo aquí A Hacienda Nueva Yo llegué como Ocho Treinta Ocho Casi cuarenta Póngale No, como Ocho Treinta y cinco Llegué y estaban Unas mujeres Peinan No, pues nada más Hacen su cara Y miren Real, real Friends Yo les Realmente Soy muy sincera Yo sé Yo no tengo Por qué mentir Pues bueno Yo la neta Cuando maquillé Friends Yo ni volteé A ver a nadie Yo no veo a nadie Yo nada más Estoy enfocada En lo mío Pero claramente Cuando tú estás Cerca de alguien Y así Este Sientes la mirada Y se ve O sea, tú estás Por ejemplo Yo estoy viendo aquí Para acá Pero veo Veo alrededor Bueno, pues yo sentía Que nada más Que me quedaban viendo O sea, no a mí Sino al maquillaje Y bueno Pues hubo un momento Yo maquillé seis Hubo el momento Donde ya era bien tarde Y faltaban dos A mí me faltaban dos Por maquillar Entonces ellas Seguían Peinando a una Y yo así Como que Ay, la puedo peinar Le dije Y si la peinó Digo Y si la maquillé Ahorita Ahí misma Y ya pues Dijeron que sí Pero muy molesta La mujer que peinó Pero molesta ¿Sabe qué me dijo? Me dijo Si quieres te espero A que termines Y le dije Ah, pues sí Pues para qué me dice Me dio mucha risa Y ya nada más Su cara Y si yo ¿Para qué me dice? Yo le iba a decir que sí Pues bueno, friends Así les cuento Y ya Ahorita Todo muy nice Y así Si me pagaron los 400 Porque, ay no Si no, no me va a salir Fíjense Puro taxi 140 ¿Ustedes creen? Nombre Nombre, nombre Bueno Este ¿Qué te iba a decir? Y pues nada Ahorita ya le habla El señor del taxi Ya dice que ahí viene Son las 12.44 Yo creo que llevo Allá 12.54 Póngale Y Voy a llegar A comprarme algo De tomar Porque traigo mucha sed Aquí ni un vasito De agua Me ofrecieron Bueno, no tienen Por qué, ¿verdad? Pero Solamente se los dejo Como dato Como dato curioso Y pues nada Friends Y ya me voy Friends Ay, no se ve 12.50 Ay, ahí viene Se cancela todo Friends Ya acabé Arreglé Bueno, ya sí Se las enseñé A una novia Y Este A su mamá Y a otras dos Personas Personas Mujeres Y De hecho Nada más venía yo Por atrás Y pues salió otra Pero pues Qué bueno Qué mejor Bueno, friends Ya me voy Ya me voy a agarrar El camioncito Faltan 20 minutos Un poquito menos Para las Para las Ay, me veo bien Bien muerta Faltan 20 Para las Cuatro Y me voy Pasan las cuatro Friends Obviamente Y pues nada Oigan Déjenme decirles algo Déjenme les platico algo No, no sé Pero no tengo nada De acá Ya nada Me faltan dos Pero una es en Guadalupe A las cinco Y la otra Es en ¿Dónde es? Ay, en Zacatecas Ahí sí va a haber Un gran problema Ahorita Yo acabé Un poquito antes De las tres Y dije Pues me voy En el de las tres Las tres Que yo tenía Y que me lanzo En el de las tres Muy nice Y así Y alcanzó perfectamente A llegar allá Como cuatro y media Y dije Pues ya Voy a tener más tiempo Pero no Otra muchacha Me dijo que se le maquillaba Y pues mira Ya no traigo Nada de tiempo A ver cómo le hago Pero bueno Oigan Qué vergüenza La última Ah, eso era lo que les voy a platicar La última que tengo hoy Es con una muchacha Que no fui El ¿Cuándo? Ah, del día aquello Ay, el día del cumpleaños De Roger Ay, qué vergüenza No manches Ya sabes Andaba Friends Pero mal Llegué a las cinco De la mañana A la casa Friends, friends, friends Llegan muy temprano Me vine en taxi ¿Por qué no? De aquí hay que pasar La ruta Tengo que maquillar rápido Friends Lo veo y no lo creo ¿Qué? Ya caminé Voy caminando Me da buenísimo tiempo Espero Si Dios Ay, Dios me dé Licencia ¿Qué estoy diciendo? Ya ni sé Espero en Dios Que pase por dentro La ruta Miren Porque por aquí Pasa la dos Si me voy en la dos Me va a hacer muchísimo Más fácil Todo Friends Porque me voy en esa Me deja justo Donde pueda agarrar Un diri Y llego Y llego Exactamente La seis Dios permita Que sí Ahorita les digo Déjenme Camino Y al parecer Voy a salir Con mis amixes Que tengo mucho Que no los veo Friends, pues ya voy Un poco tarde Bueno, no Faltan cuatro minutos Y ya pedí El diri Déjenme Les muestro Ya ¿Qué es eso Que viene allá Friends? No, no sé Que yo de esas cosas No sé Pues no llegué Tan tarde Friends Ya como traigo Las esponjas De hecho Ya no traigo Ninguna limpia Friends Ya con toda la pena Del mundo Ya le dije Ay, gracias Y discúlpame De la otra vez Friends Por andar de borracha Ay, no Y miren Ahorita les digo Que andan diciendo Que hay que salir Y pues sí Traigo ganas Sí, traigo ganas Para que les digo Que no Pero super Lo voy a tomar Con mucha calma Porque mañana También tengo trabajo Y temprano A las ocho y media Entonces Lo voy a tomar Con mucha calma Que al cabo ¿Cuándo salí también? El domingo El domingo también Me fui de De party De party loca Y Y no Yo amanecí Muy bien Sí, me tome Varias cervezas Pero miren Pero es que andaba bailando Yo siento Que como andabas Ejercitándome Pues se me bajó No sé Pienso Pero bueno Ando Sí, pues El día del Cumpleaños de Roy Les dije Porque andaba Entonces por aquí Pasé una ruta Yo creo que la voy a agarrar Ya para Agarrar el de las siete y media Porque son las Seis cuarenta Y ya para irme a la casa Medio me arreglo Y pues ya ¿Qué tal yo? Sentadísima en la parada Me vine caminando Dije Ay, pues mejor Me voy caminando Para agarrar la ruta uno Y ya aquí la estoy esperando Estoy No sé si se acuerdan Del día que fuimos al SAC Bueno, que yo fui Bueno, que fuimos Que me formé Me dejaron aquí Justo Aquí Entonces aquí estoy Esta es la cinco señores Bueno, no sé si aquí todavía Se llame cinco señores Pero bueno Por aquí pasa la ruta uno O sea, pasa la uno Pasa la cuatro En la que yo me iba a ir Pasa la No, por aquí Creo que nada más la uno Y la cinco Friends Digo, la cinco La cuatro Friends Si ustedes quieren saber de rutas Pregúntenme Con toda la confianza del mundo Yo ya sé de ruta No se crean No sé bien Pero la neta Sí, sí, sí O sea, sí me detiene Porque friends Las primeras veces Que yo venía a Zacatecas No manchen Me perdía horrible Eso yo me subía de rutas Y me perdía Pero en ahorita ya Ya les sé más Pero pues ya soy un vejestorio ¿Ustedes creen? Ya estaría Que no supiera Friends Ya estoy listísima Para salir Si se preguntan De labial Es el de Fenty El Uncuffed Pero me puse Ya no tengo que despertarme A trabajar Pero este vlog Se los voy a dejar hasta aquí Tal vez Cositas para mañana Para no levantarme tan temprano Porque Es más Es más Déjenme se las muestro Ya para finalizar este vlog Me dio una maleta La vi a muy buen precio Es de la marca Swiss Brand Creo que se llama así Vean Es una señora caja Señora caja Pero dije Es mi momento Es mi momento Es mi momento de comprarme una maleta Porque yo nunca he tenido una maleta De rueditas De rueditas Entonces dije Es momento Me costó Tres mil Tres mil No Mil trescientos pesos De Como tres mil Que costaba No Como dos mil quinientos Es de veinticuatro pulgadas Lo cual me pareció Bien Para mí Porque les digo Que se viene un viaje Que es Friends Y aunque no se venga Ese viaje Pues ya Espero que con la maleta Yo esté manifestando Que se vengan viajes Porque Mi alma Desagitario Viajera Sí Si le gusta viajar La verdad Aunque soy un poco coda La verdad Prefiero comprarme cosas A viajar Pero bueno Ya que si a alguien Me gusta Para patrocinar Un viajecito Pues Con mucho gusto A ver Oh my god No se me voy a ver Ahorita le andaba Hablando Miquel No está ese niño Miren Está gigante Está muy nice Friends Friends ¿Qué les parece? Déjenme les hago otra toma ¿Qué tal? ¿Cómo se quedaron? Swiss brand Sí Trouble Luxury Luxury Es color Es color como rosita Es que no se ve muy bien Pero si es rosita Está enorme Friends Vean Material 100% ABA Cierre expandible Con 20% Más de capacidad Candado de seguridad Sistema De 8 ruedas Ay Está súper nice Se los juro Que está bien nice Vean Vean la maletita Y Pues ¿Para cómo se abre? Veanla Ay ¿Se siente? Súper bien No está nada pesada De súper calidad Me gusta Vamos a abrirla Déjenme se las muestro bien Ay Huele a puro cigarro Es lo malo de ir a bares Que están con su mugre cigarrote Bueno Ay vean Aquí creo que se ve Se ve mejor el colorcito Está bien cute La verdad La DVD Digo la DVD Vean Vean Ahí está Muy nice Déjenla A bro Totalmente Se siente increíble La verdad No es porque ya me la compré Oigan No vean Mi ropa sucia Vean Así se ve por dentro Pues Una maleta muy normal Friends Con Ya saben Este Y aquí el cintito Huele bien rico De nuevo Me encantó Friends Ojalá todavía esté Así búsquenla Como Swiss Brand O sea En tiendas Oficiales Y Pues bueno La verdad Tiene muchísimo espacio O sea Aquí me va a caber Todo Y hasta más De lo que Quiero llevarme Para ese viajecito Que sea vecina Friends Oh ya les estaré contando Y saben Y saben que también Estoy contento Porque es mi primera maleta Como les digo Es mi primera maleta Porque yo nunca había tenido La maleta Entonces Ya también le dije a mi mamá Ay hay maleta Ya por si Por si alguien Requiere maleta Bueno ahí está Y pues nada Y pues nada Con esta gran compra De la maleta Me despido Y pues nada De verdad Muchas gracias Por seguirme Viendo Por seguir Siguiendo Mis aventurillas Ay no que friends Mi vida es O sea es media aburrida Como podrán Percatarse Es media aburrida Pero también Ay no es que me pasan Tantas cosas Cosas que yo provoco Friends Claramente ¿Cómo servirá El El cosito este Es lo que yo quisiera saber Bueno Ay luego le veré Pero bueno Les digo Friends Mi vida es Pues Ay Aburrida a veces Medio Curiosona Oigan Algo que sí Les quería platicar Vean Me encantó Muchísimo Este producto De Glossier Por ahí Escuché que la marca Es un poquito shady En redes sociales Pero Están súper buenos Estos los Balm.com Me quiero comprar más De verdad O sea por ejemplo Ya saben que a mí me encanta El Bueno ahorita No tengo aquí El que me gusta más Pero me gusta mucho El Carmex Pero definitivamente Hay una gran diferencia Del Carmex De 50 pesitos A este de 300 pesos Pero bueno También este trae 15 mililitros Y este trae 4.25 gramos Entonces hay una gran diferencia Pero Definitivamente Se los recomiendo mucho Si no los han probado Pruébenlos Están súper padres Los pueden encontrar En muchas páginas De revendedoras Por ejemplo Donde los he visto Más baratones Casi 400 En Coco Beauty Ahí chequen el dato Y pues nada Friends Ahora sí me despido El próximo vlog Pues ya Ustedes verán Si sí Les grabé mañana O no Pues nada Muchas gracias Por acompañarme Y nos vemos En el próximo video Bye